Hola, les damos la bienvenida. Hoy les presentamos el BP-221, bolígrafo y resaltador. Fabricado en plástico, posee un resaltador anti-dry en barra. Su grip es de goma, tinta negra. Sus medidas son 14,5 cm de largo por 1 cm de diámetro. Cuenta con una amplia área de impresión. Recomendamos para este artículo serigrafía y tampografía. ¡Gracias por ver el video!